Durante la tarde, la policía va a atender un caso en que un agente policial va a atender un hombre en el barrio de Monteverde. Aquí no hay gente que va a atender una situación que está en el tiempo, pero en el momento no hay que por el motivo de desconocer la policía, aquí el agente policial va a atender un hombre en el barrio de Monteverde. Me suena la pide asistencia también de los demás colegas para poder llegar y de un hombre para lo que se trata de la área y me suena la pide también ambulancia para poder presentar en el sitio para que se pueda transportar la víctima para el poli. El hombre es la víctima a indicar que aparentemente la policía me está atirando por nada y también hay algún testigo que ha indicado a nosotros que el hombre ha quedado atirando por nada y hasta tomar nota con el agente policial a que lo me está atirando. El hombre ha aquí para finalmente sacar arma de candela y los un tiro dirigir arriba de la altura de su pie, cual alcance también. Ahora aquí tenemos que hacer una investigación para ver qué es lo que se encuentra en el lugar de este caso aquí y para poder pasar a la foto si tal vez el agente policial aquí hace uso de su arma reglamentaria según regla.